Hola, bienvenidos a Cuidemoselplaneta.org. Hoy hablaremos sobre Sauce, tipos, características, tamaño, variedades y colores. ¿Te has preguntado cuál es el nombre del árbol de las almas de la película Avatar? Si llegaste a ver la película Avatar, una historia de amor y guerra por las costumbres, pudiste notar que un elemento relevante en el largometraje es la planta que le denominaron árbol de las almas, que representaba un símbolo de conexión espiritual en la vida real. Esa planta es conocida como Sauce. Su nombre científico es Salix y te sorprenderá la cantidad de beneficios que trae para tu salud. El Sauce, sin duda, sirvió de inspiración para este film, pero no ha sido lo único por lo que se ha tomado en cuenta, debido a que existen obras literarias en donde la musa fue el Sauce y tiene una característica importante, su belleza indudable. Aunque el Sauce posee diferentes tipos, siempre se muestra sublime. Tipos de Sauce En la actualidad existe una gran variedad de este árbol, se cree que son más de 300 tipos. A continuación te presentamos los Sauces más conocidos. Sauce Llorón Su nombre científico es la Salix babilónica. Este tipo de Sauce comúnmente se ve en China. Sus ramas son elásticas, largas y caen al suelo como si fueran lágrimas. Sauce Blanco También se le denomina Salix alba. Crece en lugares templados o húmedos. Es poco probable que soporte el clima frío. Púrpura O Sauce colocado se caracteriza por ser un conjunto de ramas de tamaño entre 5 y 12 cm, de color púrpura o azul. Sauce Laurifolio Se da en Europa y Asia. Es utilizado por las abejas para la polinización y crea muchas semillas, por lo que es abunda en su producción. Sauce Cabruno Este árbol no crece más de 12 metros de altura. En el pasado se utilizó como hierba para las cabras y ahí viene su nombre. Características del Sauce Aunque existe una considerable variedad, implica un punto en común y es en conjunto a la corteza húmeda. Es madera dura y moldeable. El Sauce tiene cierta afinidad con el agua, debido a que en su mayoría de las variedades suele crecer en áreas húmedas. También, a lo largo de la historia, el Sauce ha sido denominado como una de las plantas medicinales utilizadas para combatir ciertas enfermedades, debido a que no solo es estético el árbol, sino que también en la medicina natural se ha utilizado para combatir la fiebre, dolores en el cuerpo y sobre todo en la parte baja de la espalda. Tamaño del Sauce Ya que conocemos que existen diferentes tipos de Sauce, existe la característica respecto a su tamaño. En general, es que tendrán a medir una altura entre 2 a 40 metros y de ancho puede variar entre 10 a 20 metros. Colores del Sauce El Sauce, dependiendo de su variedad, tipo e incluso época del año, puede cambiar de color, pero por lo general es verde, en diferentes tonalidades, dependiendo del continente donde se encuentre la hoja. Puede tener diferentes texturas.